Tocó la puerta de la casa, me dijo, mira, yo vengo a entregarte lo que tú estabas esperando. Este está aquí, en un maletín, donde venía un equipo, y me entrega una memoria flash. Mira, aquí está la memoria flash con las instrucciones para cómo tú tienes que echar a andar ese equipo. El equipo era un Vigan. El Vigan, hecho por distintas empresas que se dedican a la construcción de estos aparatos tecnológicos, facilita el enlace mediante la plataforma de Imarsat. Esta es una plataforma que se emplea para poder establecer enlace satelital entre cualquier lugar del planeta vía Internet. Este equipo de última generación también llegó a manos de Raúl para facilitar la conexión y sus comunicaciones de forma secreta y segura. Según ellos, me permitía comunicarme sin que nadie supiera qué es lo que estaba transmitiendo a través de ese equipo y recibir también instrucciones sin que eso pudiera ser captado con nadie. El equipo era un equipo bastante sofisticado, muy rápido en las comunicaciones, y ciertamente tú te conectabas y podrías aparecer en cualquier ciudad del mundo para que te estuviera... Uno podía estar en Kenya, que estar en Noruega, que en cualquier lugar. Vigan son las siglas en inglés de Red Mundial de Banda Ancha. Eso significa que uno puede establecer una conexión de banda ancha segura y confiable, no importa dónde se encuentre. Los equipos Vigan son equipos que tienen la característica fundamental de ocupar muy poco espacio y de que tienen la antena incorporada. Con una antena de dimensiones muy pequeña, se puede establecer un enlace satelital a una velocidad de transmisión de hasta 496 kilovits por segundo, tanto de subida como de bajada en este enlace. Esta tecnología comercial permite el enlace a internet, en los casos que hemos detectado, estos equipos se han empleado para evadir el empleo de las redes de comunicaciones locales del país y ser una vía alternativa de enlace hacia el centro de inteligencia. La estrategia de los Estados Unidos contra Cuba apuesta hoy de manera muy importante al aprovechamiento de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto, por supuesto, implica un reto para nuestra seguridad nacional, pero es un reto que continuaremos asumiendo con la convicción de que no renunciaremos al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad y al acceso de nuestro pueblo a estas tecnologías. Se le indicaba vía telefónica o por correos electrónicos el uso de cada uno de los programas o equipos que recibía e incluso se le orientaba a conectarse de inmediato para recibir alguna instrucción urgente. Muchas veces pedían informaciones a Raúl que evidentemente formaban parte de este serio plan de espionaje. El amigo de acá quiere hablar contigo de algunas cosas, que te contactara, que hablar contigo y todo para ver si puedes estar ahí en el chat, para que podamos hablar contigo en un ratito. ¡Gracias! 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 Estamos hablando de información que creo que no lo mencioné ahorita con detalle, pero estamos hablando de informaciones semanales, que a veces se pedían hasta en tres días de diferencia, ¿no? Se enviaba encriptado, además el equipo funcionaba de esa manera. Yo recibí un programa, una de las visitas, uno de los enlaces que vino a Cuba, que estuvo en mi casa para instruirme en cómo funcionaba el sistema que se llamaba PUS, Tenora. Usted podía poner un mensaje en un píxel de una fotografía o en un archivo de sonido, un archivo de música. Ese archivo de música podías mandarlo en un disco y dentro de una de esas canciones venía toda la información. Para tú poder saber lo que venía ahí tenías que saber una contraseña que por lo general se movía entre las 8 y las 16, casi siempre 16. Hasta el último momento de la actividad aparentemente enemiga de Raúl Capote, se le estuvo pidiendo información actualizada de distintos temas de Cuba y del presente de la nación. Sobre todo, sus contactos con René Gringual y Mara Wastenheim. Con temas muy relacionados con la figura de Raúl Castro, con el nombramiento de Raúl Castro frente del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, sobre lo que el pueblo pensaba sobre Machado Ventura y si el nombramiento Machado Ventura podía perjudicar la imagen de Raúl o no a los ojos del pueblo. Y la gente como está viendo, le está echando globos, un sustituto de Raúl Castro. Nada más que Raúl ya termina su paso por ahí. Y el sustituto tiene que ser repartido. La opinión que la gente tenía sobre el gobierno de Obama, cómo el pueblo cubano había recibido que Obama había salido presidente de los Estados Unidos, si eso había generado algún tipo de expectativa en Cuba. Estaban muy interesados también en la contrarrevolución. Los principales líderes de la contrarrevolución, qué papel podían jugar sobre el tema de las dificultades que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Dificultades con el transporte, las dificultades eléctricas, las dificultades con todas las... bueno, lo que todos conocemos. Muy interesados en cómo la gente estaba reaccionando ante esas cosas. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, en relación con el tema Cuba, tiene hoy un objetivo fundamental. Y es seguir construyendo una contrarrevolución manipulable y servil, pero que al mismo tiempo pueda ofrecer una imagen diferente al mundo. Para ello, tratan de captar a personas con prestigio social, con nivel de reconocimiento y que puedan tener capacidad de convocatoria para movilizar a nuestro pueblo. Esta estrategia, la agresividad de esta estrategia contra Cuba, implica el despliegue de numerosos recursos por parte de nuestro país, fundamentalmente recursos humanos. Pero continúa preservando una gran debilidad y es que el enemigo tiene que construir sus supuestos líderes. Debe fabricarlos y además financiarlos con el dinero de un gobierno extranjero. Esto es algo que continuaremos denunciando aun cuando algunos medios de comunicación no nos acompañen. Pero gracias a hombres como Raúl y como cualquiera de los cubanos que hoy nos sentimos comprometidos, libres e independientes, muchas acciones de la CIA contra Cuba han sido inmovilizadas. Hoy, nuestro país es más libre porque aun con sus imperfecciones, sus hombres y mujeres, su pueblo lo definen bajo cualquier sacrificio. Y no soy el mismo, o sea, yo no soy el mismo hoy de hace un tiempo atrás. He aprendido como actúa el enemigo, de que se vale el enemigo en nuestro país, el enemigo histórico de este país, para destruir la revolución. Cuando uno está un poco lejos de esta historia, uno lo ve quizás como algo lejano. Y te hablan del enemigo y tú piensas en el enemigo y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta matraca con el tema del enemigo? Y cuando uno tiene la oportunidad de tener ese trabajo que la revolución te da, uno puede entonces saber que no, que la batalla es todos los días, que es cada minuto, que ese enemigo no descansa de un segundo en su intención de destruir la revolución y que se vale de todos los medios necesarios para hacerlo. Para la familia es muy difícil, tengo hijos que tengo que formar, que tengo que preparar además. Precisamente uno de los sentidos de mi lucha es el futuro de esos hijos, o sea, nosotros nos entregamos esto para mis hijos y para los otros hijos, para los hijos de todos los cubanos. Y bueno, tener la posibilidad de estar en esa primera línea, de estar ahí, de conocer personas increíbles, personas entregadas en cuerpos y armas a la defensa de la revolución, es una experiencia que para mí vale la pena haber vivido solo por haber tenido la oportunidad de estar estos años trabajando en lo que estoy haciendo. La gratitud doble, el reconocimiento generoso del pueblo, por el cual ustedes corrieron todos los riesgos, por el cual ustedes hicieron todos los sacrificios, incluso el más grande que un hombre puede hacer, que es el sacrificio aparente de su honor. Hombres y mujeres, de los cuales tenemos miles, cientos de miles y podemos hablar de millones, con el temple, la vergüenza, el honor, el valor y la dignidad que ustedes representan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!